En bloques de 20 vehículos desde las 6 de la mañana de este jueves, cruzó por Nuevo Laredo la caravana de paisanos que se dirigen a Querétaro y otros estados de la República Mexicana. Fue durante tres horas que los visitantes cruzaron sin contratiempo alguno. Pese a que se había anunciado el cierre de algunas calles como medida de precaución, no fue necesario el tráfico vehicular en arterias como Madero, Venustiano Carranza, Paseo Colón, Avenida Transformación, Loma Real, Constitución, Avenida Tecnológico y Boulevard Las Torres. Se mantuvieron en función sin interrupción alguna. Autoridades de inmigración en la localidad desde inicios de este mes ya esperaban el arribo de esta megacaravana que año con año cruza por esta frontera, pero que en este 2020, a causa de la pandemia del COVID-19, no se realizaría una ceremonia protocolaria, ya que se desea evitar las aglomeraciones y el riesgo de posibles contagios de coronavirus. Es importante destacar que una de las condiciones que se les aplicó a los paisanos es no descender de los vehículos, su trayecto sería directo y sin escalas. Fue hasta el kilómetro 26 de la carretera nacional que se efectuó el banderazo de salida por parte de las diferentes dependencias a esta megacaravana de paisanos en una ceremonia muy sencilla.